Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos en el nuevo modelo Extreme Concept TS290 En este modelo lo que priorizamos es darle mucho volumen al cockpit del barco Le dimos más amplitud a lo que es la popa del barco Una planchada exterior con más medida Un asiento de popa que tiene mucho más confort que lo que es el modelo 285 Un arco radar diferente Una butaca totalmente distinta a lo que era el modelo anterior Y después tenés un espacio en lo que es el habitáculo de popa mucho más grande Se hizo en el TS butaca rebatible Se cambió el concepto del tablero Se hizo un monovolumen todo inyectado en poliuretano Y después lo que cambiamos fue todo lo que es la parte de relojes Para que le dé otro tipo de prestancia a la navegación del barco Se modificó el parabrisa Tiene un parabrisa de 7 centímetros más de alto Con otra línea muy diferente Después lo que hicimos es cambiar lo que es la parte de lonerías Para que el barco tenga un metro noventa de altura interior En la cama de prueba hicimos un ángulo distinto a lo que es el modelo anterior Nos quedó un volumen de dos metros ochenta y cinco Y en la conejera quedó mucho más amplia Con una altura mucho más confortable Se quedó una medida de un metro cuarenta y seis Por dos metros veinticinco de largo Lo que se trató de lograr con el dos noventa Es un barco y una lancha en el mismo producto Tenés una velocidad de lancha con un confort muy importante De un crucero muy cómodo ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo El TS290 que estamos probando hoy Tiene un Mercuizer 6.2 electrónico de 300 HP Con Bravo 3 doble hélice de 21 pulgadas Relación de pata 2.2 Los rangos de potencia admisibles para este tipo de unidad Arrancamos con 220 HP, 250 HP y 300 HP como potencia máxima En este modelo el 290 TS lo podés personalizar a tu gusto Normalmente lo que hacemos es darle una variedad de tapicería, color de exterior y color de interior también En lo que es equipamiento exterior El barco posee BHF, cosonda, compás, un equipo full Heladera, cocina, termotanque Y después tenés la posibilidad de tener duchador de popa, agua fría, agua caliente Y un tanque de combustible más amplio Por tener un volumen más importante el barco Con un tanque de agua también de mayor capacidad Para destacar en el 290 TS, el barco posee el barco En el 290 tenés un barco con un fondo que se denomina Concept Track Produce una burbuja de aire, menos rozamiento, menos consumo Con respecto a cualquier producto de la misma característica en medida Entonces este barco te da mucho más velocidad a menos fuerza Es un barco muy cómodo, muy ágil, muy deportivo Teniendo la posibilidad de ser todos juntos en una sola embarcación Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de la larga prueba realizada por algunos ríos de la primera sección del Delta Al Sport Cruiser Extreme 290 TS Comenzamos estas conclusiones enumerando las características principales Eslora, 9 metros 80 Manga, 2.75 metros Puntal, 1.48 Peso sin motor, 3.100 kilogramos Calado del casco, 70 centímetros Depósito de agua potable, 100 litros Depósito de combustible, 250 litros Rango de potencia, 220 a 320 HP Este Sport Cruiser presenta un diseño exterior marcadamente deportivo Las características del arco de radar invertido El equipamiento y las comodidades exteriores e interiores Le otorgan atractivos muy interesantes a una versátil embarcación Además, el astillero ofrece la posibilidad de customizar los espacios habitables del barco Tal el caso de la unidad que estamos mostrando en esloras Cuyo propietario le puso su impronta a los diseños de ploteo Tapizados, logos, como así también a todo lo referente a interiores Cubrecamas, almohadones y revestimientos La Xtreme 290 TS está construida sobre un eficiente fondo denominado Concept Track Tiene una importante vea hacia proa con tres cantoneras por lado Y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior Generando una especie de colchón con burbujas de aire Este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua Ganando velocidad con poca fricción Lo que se traduce en una navegación suave Muy eficiente con baja potencia Y también en economía de combustible La prueba fue realizada con un motor americano de 300 HP Se trata de un Mercruiser Nastero V8 con 6.2 litros de desplazamiento Y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 Con un paso de hélice de 21 pulgadas Los registros de GPS arrojaron los siguientes datos A 3.000 RPM tuvimos una velocidad crucero de 27 nudos Al régimen máximo de 5.200 RPM la velocidad final fue de 46 nudos El consumo informado a potencia de crucero sería de 27 litros hora Navega muy bien, es muy firme sobre el agua Gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el powertream para las diferentes condiciones de navegación Para concluir, destacamos que la Xtreme 290 TS es un Sport Cruiser Muy cómodo y habitable, versátil para sus usos Con altas prestaciones y personalizable en su diseño exterior